cordial saludo comunidad académica quiero expresarles mi satisfacción sincera por estar hoy congregados en homenaje a la graduación de 95 jóvenes que cumplieron con todos los requisitos para recibir su grado como médicos y bujanos en la universidad nacional de colombia ustedes con su talento y disciplina lograron entrar por ese estrecho camino del examen de admisión pero hoy están demostrando que están hechos para superar los retos y llegar a la victoria con la satisfacción del deber cumplido y esta universidad los conquistó para siempre y se quedó de manera indeleble en sus vidas los deja con una impronta que es la mejor carta de presentación aquí lograron entretejer su inteligencia ejecutiva nuestro papel en el mundo debe orientarse prioritariamente hacia la construcción de la realidad y nuestro deber a partir del conocimiento y de las competencias adquiridas de los valores y principios que hacen parte de nuestra reserva ética y moral como profesionales de la salud debe volcarse como dice la declaración universal sobre bioética y derechos humanos de octubre de 95 de volcarse a defender los intereses y el bienestar de las personas por encima del interés incluso de la ciencia y de la sociedad decía con razón el maestro jose félix patiño que la educación médica es un continuo que busca la integración costo eficiente y costo eficaz de los años que toma la formación de un médico y que suministra un fundamento de información y los instrumentos intelectuales para convertir al estudiante en un estudioso vitalicio en un adquisidor permanente de conocimientos en la universidad nacional adquirieron el método la consolidación del pensamiento crítico la duda razonable aquella que los inclinará hacia el pensamiento deliberativo y la actuación ecuálida no se olvidarán nunca que compartieron con sus profesores con sus compañeros momentos especiales profundos vívidos momentos inmejorables célebres con el único fin de aprender a disfrutar del ejercicio de la medicina y de ejercer con autonomía y autorregulación en pro de obtener el mejor desempeño clínico con sus pacientes en esta crisis de la pandemia por el COVID-19 desencadenada por un microorganismo que ni siquiera puede tener vida propia que requiere del material genético de la célula en este caso la célula humana para poder multiplicarse este microorganismo nos tiene doblegados confinados minimizados sin embargo el médico aprende a ser resiliente como el que más y su vocación de servir de ser altruista pero con profesionalista de ser humanista de manera incondicional es el factor para no dudar en prestar el servicio en este caso el servicio de salud con competencia y prestancia solo les pido un favor que se cuide para cuidar a los demás que ustedes son demasiado valiosos y por lo tanto tienen que tomar siempre las medidas de prevención y de bioseguridad Colombia los necesita quiero felicitar a sus padres a sus familias a todos aquellos que les dieron mucho amor estuvieron al pie de ustedes con dedicación en apoyo y acompañamiento que les permite hoy disfrutar de este momento gracias familia hoy es motivo para celebrar pese al aislamiento físico de expresar entre ustedes y con nosotros que nos sentimos felices que vamos a disfrutar de esta conquista la facultad de medicina se ennoblece con la gallantía que asumieron ustedes los internos y hoy graduandos de acceder a ese grado de forma anticipada para ser solidarios por el pueblo colombiano no pierdan nunca estos valores que son diferenciadores y que nos hacen ser mejores yo repetir universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación jean y ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.